El ministro de Minas asegura que en el país se otorgan títulos mineros con solo mostrar la cédula. Los campesinos del centro del Valle se vinculan a partir de hoy a las marchas de apoyo al paro agrario nacional. Y el deporte sigue armándose. El centro delantero Michael Barrios es la nueva contratación verde y blanca. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.